Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Mese ha rechazado definitivamente la propuesta de renovación del Paris Saint Germain. Los motivos son varios, entre ellos los ataques de la prensa francesa hacia él que no cesan, culpándolo de las desgracias del PSG, la falta de apoyo que recibe de la afición y sobre todo la infelicidad de su familia en París. Pues bien, noticia bomba de última hora desde la capital francesa. Una fuente gala muy importante y cercana al PSG acaba de informar que Nasser Al-Khalaifi ha asegurado al Emir de Qatar que la causa de la negación de Messi en aceptar la renovación por su club es el deseo de Leo y de su familia en volver al Barcelona el próximo verano. La misma fuente asegura que el jeque da prácticamente por hecho el fichaje de Messi por el Barça la próxima temporada. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.